Un adversario de Argentina que trata de defenderse, que mete mucha energía, que mete mucha pierna fuerte. Argentina está jugando mejor, domina la pelota, pero guarda, eh. El adversario sabe lo que quiere hacer, sabe lo que pretende hacer, marcar y pegar. Creo que está al caer el primer gol de la Argentina. Va Messi para este tiro libre. Tiro libre es como un córner corto fuera del área, posición de zurda. No es directo al arco, pero ojo, tal vez Messi puede sorprender al primer paro de un arquero que solo está preparado para buscar el centro. No, ahora se abrió y se quedó en el medio del arco. Va al centro de Messi, la tiró para la volea de De Paul, le pega De Paul. ¿Qué pasó? Advertencia. ¿Qué pasó? ¿Algo pasa con quién? El cuarto árbitro. Algo pasa, algo ocurre. Chequeo barco, sin penal. Había agarrón contra Otamendi. Vos sabés que en la jugada anterior que vos dijiste del agarrón, eh. Atención, señores, contra Paredes. Contra Paredes. Yo creo, contra Paredes puede ser la infracción dentro del área. Creo que Paredes también vivo, también se lo lleva. Señores, atención, que pueda haber penal para la Argentina. Yo creo que Paredes aprovecha y también se lo lleva. Está chequeando el árbitro a ver penal para la Argentina, creo, señores. El árbitro dice, ¡penal! Señoras y señores, penal para la Argentina. Penal para la Argentina en este arranque del partido. Penal para la Argentina, yo creo que había un poco y un poco. Había un poco de agarrón contra Paredes, pero que Paredes se lo llevó también al jugador de Arabia Saudita, que lo corre al árbitro por todos lados. Ahí está la jugada que veremos de frente. Yo creo que hay un agarrón, pero también Paredes, inteligente. Se termina llevando al futbolista de Arabia Saudita consigo. Y terminan abrazados los dos tirados en el campo de juego. Señores, hay penal para la Argentina en este arranque del encuentro. Increíble, ¿no? Increíble que te den un penal en una jugada de estas donde se discute permanentemente, en donde aparecen los agarrones. Pero bueno, mejor para la Argentina que supo construir esta posibilidad. Veremos cómo la concreta o no. Vamos, Messi, le va a pegar Leo. Señores, hay penal para la Argentina. Argentina, estamos en ocho minutos y medio. Va Argentina para este penal, buscando el primer tanto del encuentro en esta Copa del Mundo. Toma carrera Leo Messi. Va Messi para el penal. El arquero Mohamed Alvays, vestido de amarillo, todavía la discute al árbitro. Messi ni lo mira. Recién atiró a mirar en el cielo. Un segundo, el número 10 de la Argentina. Hay penales para el equipo argentino. Va Messi. Toma carrera Leo. 0 a 0 el partido. Primero nueve minutos del encuentro. Ahí va Leo para darle. Va Messi para el penal para la Argentina. Va el número 10. Va Leo. Ahí va Messi. Messi para el penal. Toma carrera Messi. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 Argentino Leo. Leo Messi la acarició porque eso no es pegarle. Eso es acariciarla. La tocó mansamente. Util. Para que la pelota vaya contra el palo derecho del arquero. Para que Mohamed Alvays se tire para el suelo izquierdo. Y para que la Argentina tempranito. Claro que es temprano. Pero más temprano aún gana la Argentina. 1 a 0 frente a Arabia Saudita. Leo Messi tocó la pelota con una tranquilidad extraordinaria. La acarició, la acompañó, la llevó con su mirada. Vamos Argentina todavía. Siempre es muy lindo volver a verte. Argentina 1. Arabia 0. Leo Messi de penal. Fue como robar del poncho a un mamado, ¿no? Porque el arquero se fue solo para un costado. Y le abrió la posibilidad a Messi que con zurda tocara suave. Y con seguridad para este gol de Argentina. Argentina había estado cerca del gol. Sigue manejando la pelota. En la teoría era lo que quería el equipo argentino. Abrir rápido el partido y lo logró. Ya se vive el Mundial Hinaldo. El amigo de la casa de todos los argentinos. Es sponsor oficial de la selección. Vestejemos y disfrutemos de este momento único. Hinaldo, un amigo de la selección. Las manos en la cintura de Messi. Denotando de alguna manera claramente que no pierda tan rápido la pelota argentina. Va a pegarle a Ali Bulaí. El segundo central que tiene Arabia Saudita en este segundo tiempo de la Argentina. Ganando el partido por 1 a 0. Toma el tiempo a Ali para meter un largo pelotazo que va contra Alda Usari. De cabeza responde Kuti Romero. Golpe de cabeza ahora del Malquí contra el campo argentino. Y otro golpe de cabeza de Molina. A ver quién la baja. Malón que va por izquierda para Alda Usari. Toca el 10. Venía hacia el medio para que marque Paredes. Quistó Paredes para mí lo mejor del equipo argentino. A buscarla para allá vamos. A Mencano. La domina Messi por el círculo central. Pierde Leo. Termina cortando al Malquí. Malón que vino para Bricán. Bricán, señores. Se viene a Alger y... Gol de Arabia. Gol de Arabia. Apareció al Cherry con el sector izquierdo. Arremató cruzado. No llegó a cruzar Kuti Romero. Señoras y señores. Arabia Saudita empata el partido. Al Cherry. Casaca número 11. Arremató cruzado. No llegó a cruzar Romero. Kuti Romero que se va levantando. Con alguna dificultad me preocupa el de Kuti Romero. Kuti Romero se levanta con dificultad y marca el primer gol de Arabia Saudita en esta Copa del Mundo. Empata el partido. No sé cómo estará ahora Romero después de esto. Uno a uno el partido. Baldazo de agua fría en el arranque. El segundo tiempo empató Arabia. Realmente lamentable. Lo decíamos nosotros. La Argentina no le había encontrado solución a lo que hacía el adversario. El adversario especulaba. Le metió un pelotazo. Dijimos. Argentina no tiene trabajo de la marca cuando ataca. Perdió la pelota en el medio. Le metieron un pelotazo. Le ganaron las espaldas a los centrales. Bueno. Tendrá que modificar. Tendrá que cambiar. Tendrá que poner otro ritmo. Tendrá que poner mayor velocidad y dinámica. Hay que buscar la manera de poder vulnerar a un adversario vulnerable por otra parte. En esta segunda parte Argentina salió con el reloj con hora argentina. Es decir, está en el bostezo. Está en desperecerse. Está realmente distraído. Fuera de acción. Creo que tiene que recuperarse. Pero sus jugadores tendrán que aportar. Y entre sus jugadores está nada más ni nada menos que Messi. Que ha hecho muy poco. Largo pelotazo de Mohamed Aloveis. Para que vaya a buscarla en lo alto para allá. Bricchian pasó de largo. Tagliafico se nos viene a Arabia. Va para Belhamed. Ahí la tiene a Belhamed. Es el mejor momento de Arabia. Y él pierde Argentina. El partido vino al centro. Busca pies. Señores. Le queda el gol. Va el remate. Y la cabeza de Kuti Romero. La cabeza de Romero para salvar. Una pelota que se metía contra el arco de la Argentina. Atención que está el Charani. Al Charani. Al arco. Gol de Arabia. Gol de Arabia. Señoras y señores. Gol de Arabia Saudita. Alda Usari. Alda Usari. La clavó en el ángulo. Y Arabia Saudita en un ratito del segundo tiempo. Da vuelta al partido. Increíble. Messi arenga a sus compañeros. Vamos. Vamos. Ahí. Vengan. Vamos. Arriba. Algo pasa entre Lautaro Martínez y Papu Gómez. No tiene que pelearse Argentina. Tiene que jugar. Señores. Arabia Saudita. Con un terrible gol de Alda Usari. La clavó en el ángulo. La cacheteó el arco. Es que era argentino. Señores. Lo da vuelta Arabia. Dos a uno está el partido. Con dos remates al arco. Con tres remates al arco. Le hicieron dos goles a la Argentina. Acá hubo un exceso de cuidado. Nadie quería cometer falta. Todos tenían miedo al penal. En consecuencia permitieron que el adversario se desbara la pelota. Antes veníamos de hacer un comentario con un reproche para Messi. Queríamos que Messi deje el ritmo que tiene hoy. Que se meta en el partido. Que tome a la Argentina de la mano y la lleve para adelante. Muchos errores. No entendieron cuál es el desarrollo del encuentro. Ni siquiera entendieron cómo táctica y estratégicamente tenían que manejarse. Porque tienen grandes posibilidades. Pero bueno. Habrá que esperar. Habrá que esperar si son capaces de recuperarse. Promo tanque lleno. Moura con baterías. Moura. La buena energía viene con tanque lleno. Ganando Arabia Saudita. Moura. 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 Moura.